Con el humito de un chalá se quemaban los recuerdos De un abuelo sangre quichua, aquerenciao en el tiempo De un abuelo sangre quichua, aquerenciao en el tiempo Se hablaba del cumpachasá, del ciego aguirre larpero Que evocando aquellos tiempos que también fue musiquero Que evocando aquellos tiempos que también fue musiquero Viejito de mis pagos, viejos trioyos santiagueños Que entre sandita y tragos quisiera volver a verlos Churo viejos de mis pagos que para siempre se fueron Con la fiesta en San Esteban Se amanecía sin sueño Como si el golpear del bombo los mantuviera despiertos Como si el golpear del bombo los mantuviera despiertos Y cuentan que el sonco días dijo a su hermano el cachilo Y ya que somos dos días le chuparemos seguido Y ya que somos dos días le chuparemos seguido Viejito de mis pagos, viejos trioyos santiagueños Que entre sandita y tragos quisiera volver a verlos Churo viejos de mis pagos que para siempre se fueron Chúr Colorado ¡Gracias! Gracias.